Para David Bernay es muy importante pensar que aquello que construyes es la respuesta a un reto personal, darte cuenta de que eres capaz de dar más de sí de lo que creías en un principio. Es por eso por lo que para él, el cliente, el producto y el fabricante tienen que formar un equipo, tienen que estar realmente unidos. La satisfacción del trabajo incluye la satisfacción de todas las partes. Es por ello, entre otras cosas, por las que dentro de esa implicación en su trabajo descubre algo más cuando viaja a países como Tanzania o Angola, donde descubre que su trabajo es importante porque, entre otras cosas, puede hacer llegar la electricidad y la energía a personas que lo tienen francamente difícil. Es, sin duda alguna, también una apuesta por su superación personal. De saber que una persona, en un momento, va a montar un negocio, pero le falta lo básico, que es la electricidad, y él ve que ese negocio va a funcionar gracias al producto que tú has diseñado y has fabricado, pues es una gran satisfacción. Y la satisfacción era tan grande de ver que aquello estaba funcionando que veías que tú habías dado más de sí de lo que tú creías que podías dar. La experiencia que tiene David en unas zonas como es Angola, como es Argelia, como es Libia, Tanzania, él lo que se crea es un compromiso, porque ve las necesidades y las carencias que hay en esas zonas, entonces te hace superar más todavía para ver cómo ayudar a esa gente. En unas zonas vivimos sobrados y allí carecen de todas las necesidades y las carencias. Gracias.